Salve pues, delincuencia norteña, de las canciones que hicieron para quedarse Mi Juventud de los 40, con papá, con compa Deca, en el audio Marquéle, compa George Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba un poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran el día Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú, y volví a vivir mi Juventud a los 40 Y en esos años, otra vez, la adolescencia Y al confesar, me traicionó la timidez Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza torturaba Volví a llorar el corazón, que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran el día Este mundo no eran el día Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú, y volví a vivir mi Juventud a los 40 Y en esos años, otra vez, la adolescencia Y al confesar, me traicionó la timidez Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza torturaba Volví a llorar el corazón, que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza